Puedo imaginar verte junto a mí En la oscuridad también te puedo distinguir Y cómo puede ser lo imposible si puedes suceder Es posible un grande centro de tu chica Dejas llegar como horas del mar con un ala azul Y nos ve como nubes con viento He apalado su sol y levanto hacia el cielo Y volverme la lluvia en tus labios Y dejarme caer y besarte despacio si quiero Una vida en tu cuerpo Mírame en la que soy sincero Si te dejas llevar como horas del mar con el mar quiero Una vida en tu cuerpo Mírame en la que soy sincero Pero si te dejas llevar como horas del mar con el mar con el mar Ahora sí, aquí viene la primera. ¿Cómo te llaman? Sara. Sara. ¿De dónde, Sara? De México. De México. Oye, cambió su viaje a Disney por venir esta noche. Ahorita nos vestimos de Mickey Mouse, tú no te preocupes. ¿Quién sigue aquí? ¿Cómo te llaman? Andrea. Andrea, ¿de dónde? De Guadalajara. De Guadalajara. ¿Quién es un presente? Pásale, por favor. A ver, ¿este cuál es? Es la esposa que trajo el esposo. Oye, hoy te va a ir muy bien. ¿Quién sigue? Que nadie le diga que no puedo abrazar a un Tlaxcateca. ¿De dónde eres tú? Ciudad de México. ¿Ciudad de México presente? Bienvenida, por favor. ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No puedo. Soy Ana. ¿De dónde? De Tijuana. ¿De Tijuana? Saludos a mi amiga Mayra. Amiga Mayra, un beso hasta luego. A ver, ahora sí, a ver si lo puedo leer. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Dice que me tiene una sorpresa. Carlos, mi prueba salió positiva. Ahora seremos cinco. Doncito, Carlitos, tú y yo. Óyemelo. Los pañales están muy caros. ¿Tú te vas a acercar, no? ¿Tú me vas a mantener a mí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, bienvenida. Gracias. ¿De dónde? De su sueño. ¡De amor! Vamos a ver. Nos falta más y ya estamos, ¿verdad? ¡Estamos listos! Vamos a bailar. 1, 2, 3 Y puedo despegar O puedo seguir Puedo aterrizar Solo te quiero hacer feliz Y cómo puede ser Lo imposible es si puedes suceder Es posible no te acercarte Si te dejas llevar No te voy a acercar Por el mar azul Y flotar como nube escondiendo He faltado a tu sol Y llévate hacia el cielo Y volvame la lluvia en tus labios Y dejarme caer Y besarte despacio Si quiero Una vez en tu pleno Mírame en la que soy sincero Si te dejas jugar No te voy a acercar No hago el bañero No una vida en tu pueblo quiero No te voy a acercar No te voy a acercar No te voy a acercar ¿Será que nos metemos en una playa en tu lujo en cuantas ganas? ¿Virá que sobran las ganas? Si nos queramos en Bariloques, suéltale las llaves que se llame en el coche. Que vayan a buscarnos ahí en Tijuana. ¡Oh, sí, sobre mí! ¡Para, para, para! Ven conmigo, sígueme, que yo también te seguiré. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!